Bueno, Raúl, continúa este ciclo de cine francés. En este caso, ¿con qué película? Bueno, el cine francés, como corresponde, en homenaje al mayo francés, fue en mayo. Y ahora sigue con una película estupenda que se llama Dios mío, ¿qué hemos hecho? Una comedia muy divertida, multiracial, pues se trata de un matrimonio de la alta burguesía francesa, muy católicos ellos, que tienen cuatro hijas y las hijas se casan con un pretendiente de cada color, lo que crea una irritación y una nerviosidad general, sobre todo en el seno de la familia. Pero, bueno, afortunadamente termina bien, es una comedia, claro, y la verdad es que es muy divertida, se la pasa bien. Y al final, para el viernes 31, tenemos Los Soñadores, una película estupenda dirigida por Bertolucci, nada menos que el director de Último Tango en París. Bueno, Los Soñadores es una película muy osada que transcurre en París, justamente para el mayo francés. Se trata de un triángulo sentimental formado por dos varoncitos y una nena, y sus consecuencias lógicas. Realmente es una película maravillosa que no habría que dejar de verla. ¿Cómo les ha ido las películas anteriores? Muy bien, el cine francés es uno de los que más éxitos tiene, gustaron mucho las películas, afortunadamente, y pensamos que estas dos son un broche maravilloso para el mes. Recordamos los días y el horario. Todos los viernes, 20 y 30 horas, entrada gratis, café, alfajores, es en el Salón Risuto. Y también para el último viernes, el 31, está el sorteo de la obra, ¿no? Sí, sortamos una obra de arte preciosa generalmente, con el numerito que se da a cada espectador en todas las funciones.